Chésimar Adaluz González ¿Cómo te quiero? Ayacar Baila la gente Descoluca Wepa, wepa Dios está mecho acá Ae, timbalero Baila conmigo este son Ae, timbalero Este es la cumbia del son Ae, timbalero Baila conmigo este son Ae, timbalero Este es la cumbia del son Este es la cumbia del día del sol El corazón de levantar Y todo el mundo quiere bailar Este es la cumbia del día del sol Son, son, son Bózala Bózala La gente de Chazapa, Puerta La gente de Sinagua, Tempa León, Guanajuato Otro cosa Y arriba el mole poblado ¡Ace, orme, Gosia! ¡Trepá! ¡Nos traigamos la confianza! ¡ позáctame! ¡Andrés es Marte! ¡É, én, én! ¡É, én, én! ¡Nos traigamos las manos! ¡Llevo! ¡Be, her, 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 her! Muchísimas gracias Gracias, gracias